hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo del canal el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta bolsa de género de tela y es reversible vamos primero con nuestros patrones y bueno aquí tengo las piezas de mi bolso aquí tengo las dos piezas de adentro y las dos piezas de afuera lo que vamos a hacer es unir ambas piezas la parte de los carritos con la parte verde lo vamos a unir de esta manera colocamos mi pieza así y vamos a coser y una vez cosido queda de esta manera así que simplemente bajamos y listo ahora recuerden son dos piezas por cada uno y lo que vamos a hacer es colocar esta pieza encima de ésta de esta manera quedando así y vamos a cerrar a los laterales y en la parte de abajo la parte de arriba no ya lo cosí como pueden observar en los laterales y en la parte de abajo y al darle la vuelta me queda de esta manera teniendo ambas piezas listas vamos a darle la vuelta a una de esta manera y esta que está al revés la vamos a meter dentro de ésta de esta manera quedando por dentro de ésta manera ahora desde la parte lateral donde cosimos en la parte lateral vamos a bajar unos 5 centímetros y vamos a adentrar 2 centímetros y vamos a hacer una abertura del otro lado igualmente vamos a adentrar 2 centímetros y vamos a hacer una abertura esto es por donde va a salir nuestra cinta o listón como ustedes le llamen para que nuestro bolso cierre y abra aquí hice mi abertura y ya coloque mi cinta adentro esto lo vamos a hacer solo en la parte de afuera en el día adentro no solo en la parte de afuera ahora lo vamos a colocar por todo nuestro bolso y vamos a fijar con alfileres quedando así con nuestros alfileres esto es para que no se nos mueva vamos a coser arriba de la cinta y abajo de la cinta sin presionarla porque si cosemos nuestra cinta pues no nos va a cerrar nuestro bolsito por eso es que le ponemos los alfileres para que no se nos mueva vamos a coser arriba y abajo de nuestra cinta ya con ya con mi cinta puesta queda de esta manera vamos a achicarla a cerrarla vean y ya para terminar nuestro último paso va a ser que vamos a doblar nuestras esquinas aquí de este lado del otro lado igual vamos a doblar y lo vamos a coser aquí también vamos a ayudarnos de alfileres ya colocados nuestros alfileres queda de esta manera ahora solamente vamos a coser por toda la orilla y listo finalmente mi bolsa quedaría de esta manera espero que les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse para más vídeos adiós